Música Cortado estaba por el santo relojano Me enamoré de una vecina sirena Fuera del mar sin vacilante de su mano Y nos cantamos en la caña de su planeta La tarapá de nuevemente sin ninguna novedad Pero cerquita de los trenes Es el mismo de la verdad Música Tuvimos un sirecito justo al año de casado Con la cara de arreglito pero con la de pescado Tuvimos un sirecito justo al año de casado Con la cara de arreglito pero con la de pescado Música Por la mañana nos sentaron un sireno Me acostumbraron a la corte de la llena Me acostaba que no vienes de los dolores A la sirena me comiense cayendo Como ninguno de estrellera me mandaron futila Cuando aparece mi sirena que cuenta estaba la verdad Tuvimos un sirecito justo al año de casado Con la cara de arreglito pero con la de pescado Tuvimos un sirecito justo al año de casado Con la cara de arreglito pero con la de pescado Y vengase compadre Vamos a brindar con el heredero Vámonos Dice que me van a sellar a andar Bajo el agua se me sigue Si pagues la psique no compadre Si pagues la psique no compadre Ha llegado hasta la ventana Venga dice que nació en el mar Enfrenta de la enamorosa ¡Qué calor! ¡Oye! Una mañana nos sentaron un sireno Me congoyeron a la corte de la llena Se me acostaba que no vienes de los dolores A la sirena me comiense cayendo Como ninguno de estrellera me mandaron futila Cuando apareció mi sirena Mi cuenta estaba a la edad Tuvimos un sireno justo al año de casado Con la cara de arreglito pero con la de pescado Tuvimos un sireno justo al año de casado Con la cara de arreglito pero con la de pescado 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 Esta es la historia de la mujer que me dejó bien escamado Mi sirenita ¡Eh! 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 ¡Eh